El Romanticista Víctor Hugo 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 Mi papá se vino primero de allá para acá Y aquí estuvo trabajando Luego consiguió unos cuartitos aquí con el dueño de la Chinampa Que estaban allá donde termina el mercadito Zapata Vela Y ya luego que él se acomodó aquí y ya fue ahí y nos trajo a mí, a mi jefa y a una hermana mía La Gabriel Ramos Villán se funda oficialmente el 15 de noviembre de 1950 Cuando el departamento del Departamento del Centro Federal de aquel entonces compró a fraccionamientos industriales de México Un resto grande de un resto grande de esos predios que se llamó y sigue llamándose Tlacotal y Bramaderos Y así nos la fuimos pasando ahí cuidando las chinampas hasta que le quitaron el terreno El gobierno le expropió y le quitó todo su terreno Y entonces ya nos dijo que ya nos, pues a ver por dónde ganábamos todos Porque habíamos como ocho vivientes ahí Cuando yo llegué no dejaba construir Porque los terrenos todavía decían que eran ilegales Y este, no nos dejaban construir con tabiques nomás así con lámina Y ya como mi mamá, cuando yo llegué mi mamá tenía un cuartito de lámina así Chiquito Y ya fui a las ladrilleras porque allí pasando Tesontle al otro lado había unas ladrilleras Y ya compré allí unos tabiques, dos millares Y me los traje, no me los dejaba, la policía no me los dejaba ni descargar Y de todos modos ya les di para el refresco y ya los descargué Y hice el primer cuartito, lo hice adentro de la de cartón Y ya cuando estaba el cuarto hecho le quité todo el cartón de alrededor Y aquí los vecinos, este señor de ahí Hasta me decía, oiga pues como lo hizo, cuando nació ese cuarto Dice porque no dejan construir y usted le nació ahí de repente Le dije, bueno pues es que a todos se da uno sus mañas Porque si no le autorizan pues uno tiene que buscarle cómo hacerle Que la colonia Gabriel Ramos Villán en aquel tiempo Eran parte de la delegación de Iztapalapa En el 50, pero en realidad esa fue una colonia que perteneció a las chinampas del viejo pueblo de Iztapalco En la cual por ejemplo Bram Tlacotal eran pastizales en un principio y eran potreros Cuando yo llegué aquí eran puras tiraderas, de aquí de la banqueta para acá puro tiradero Y de allí para allá por Chinampas era la agricultura A partir de ese momento se empieza a lotificar Primero se empezó a lotificar lo que se llama la sección Tlacotal Ya Tlacotal era su nombre prehispánico náhuatl Viene del náhuatl como repetí yo De Tlacot, Tlacotal, que quiere decir vara O sea Tlacotal donde hay varas o donde hay jarillas Ya después vino el departamento cuando iba a expropiar ahí Ya nos dijo que no le pagáramos al señor que vendía Porque de aquí desde la orilla de la banqueta para acá ya estaba un señor que vendía lotes Los daban 7 mil pesos y 100 pesos mensuales le dábamos también Y ya vino el del departamento y ya nos dijo que Ya nos dijo que a ese señor no le pagáramos nada porque él no era dueño Dice porque si le siguen pagando van a perder su dinero porque el dueño es el gobierno Él no es dueño Y ya cuando vino a cobrar el señor que vendía Ya le dijimos no pues fíjese que ya no le vamos a dar ni un 5 Porque ya vino el del departamento y dijo que usted no es dueño Y no, ya nos autorizó que no le entregaran ni un peso Así no es que a ver cómo le hace No pues ni se puso al brinco, se ganó y se fue Nos sorprendió, bueno yo era niño, una adolescente Porque estaba lloviendo con qué rapidez iban poniendo las estacas de madera, las mojoneras Y le decía yo, oiga ingeniero, o un ingeniero jefe de topógrafos de apellido Gagiola Gagiola era el que andaba, oiga ingeniero, cuánto van a mirar los terrenos Y dice, oye mi hijo, o hijo, me decía, son 8 por 15 de fondo 120 metros cuadrados, también dice, oiga pero las calles están muy chicas, muy estrechas ¿No cree usted que haya problema? Dice, no, no, no va a haber problema Y bueno, ¿y por qué le ponen tan chicas si todas las coronias son más anchitas las calles? Dice, es que recibí orden de que se hicieran muy chicas las calles, muy angostas Para que alcanzara terreno para darle a toda la demás gente No cree usted que pueda, a lo mejor cuando haya carros, claro, todo eso era tierra Va a haber problemas aquí Y me contestó él, ay hijo, ¿cómo crees? Aquí nunca va a haber carros, hombre La importancia en esto es más que nada, ¿verdad? Donde puedas consumir los alimentos Al visitar la colonia, ¿dónde vamos a comer? Ahí están las cocinas, que eso me lo pueden vender desde una comida corrida a un guisado O lo que usted guste, quesadillas, sopes, cortas Primero no sabían cómo ponerle, porque andaban deliberando, qué nombre ponerle a la colonia Entonces, como en aquel tiempo acababa de morir un año El licenciado Gabriel Ramos Villán Que precisamente fue el director general de fraccionamientos industriales de México Fue el que vendió los terrenos al departamento central Entonces dijeron al licenciado Fernando Casalemán Que se ponga el nombre del licenciado Gabriel Ramos Villán Tuvieron un accidente en Veracruz Que se mataron todos los ocupantes Como ocho iban en una avioneta, en un helicóptero Iba Carlos Zapata Vela y Ramos Villán De los más mentados Y más políticos que andaban con Luis Echeverría Y por allá se mataron por Veracruz Y cuando construyeron esta colonia Le pusieron Gabriel Ramos Villán Y empezó ya el poblamiento Pero fue tremendo Porque el departamento central dijo Bueno, tiene que venir de inmediato a evitar los terrenitos allí Pues se puso como chocitas de los pieles rojas de cartón Los primeros a ponerse todos Y qué barbaridad Y en el tiempo de lluvias Con vendaval y granizo Pues imagínense Llovía más por dentro que por fuera Nosotros, bueno, al menos yo me siento tranquilo Y satisfecho de haber ayudado a construir Lo que no había Porque le digo a Chón Que yo aquí, también mi casa aquí La construí en sábados y domingos Días que no iba a trabajar Me ponía a trabajar aquí Los primeros meses y años Podríamos decir Pues fue muy austera la vida allí Porque sin servicio Iban las pipas a dejar el agua Etcétera Y la situación económica Pues sí fue un poquitito deprimente En la mayoría Pues sí, pues antes Antes era Había mucha miseria Mucha pobreza Porque los jefes Tenían muchos hijos El pueblo que ganaban no les alcanzaba Más eran para dos panes cada uno Porque si yo agarraba tres Ya mi hermana ya nos tomó Comía otro Entonces yo me agarraba Yo me los panes primero Con mi café negro Pum, pum, ya Porque yo tenía ganas otro pan No se podía Y así muchas familias Pobrecitas que no tenían Los medios para sustituir Entonces en ese tiempo La persona que tenía una televisión Era rica Entonces yo me acuerdo Que con 20 centavos Les daban chance de entrar Entonces yo me ponía triste Porque yo no tenía 20 centavos Para entrar a ver la televisión El domingo Había un programa Que se llamaba Este Teatro Fantástico Enrique Alonso El Cachirulo Y no ¿Cómo puedo conseguir 20 centavos para entrar? Salía uno de clases Ya salía uno de las 10 Llegaba uno a la Ramos Villana A las 10 y media 11 Sin luz Sin pavimento Lloviendo Mucho gasal Y resbalándose Como uno pueda Porque el camión No nos dejaba En nuestras casas Nos dejaban ahorita 106 Y ahí caminar Hasta donde viviese Y para colmo Un enjambre De perros Persiguiendo Y tratando de mordernos Era una cosa Pues realmente Tragicómica La mayor parte De que pobló a Ramos Villán Fueron Unas de Atlampa Con el Atlampa Otras partes Fueron de De Atlampa Otro por el Tlatelolco Y la mayor parte También fueron De provincia Generalmente Fueron de De Michoacán Guanajuato Y Colima Llegaban camionadas El departamento Las trajo Porque llegaban En camiones De volteo Y bajaban La gente Bajaban las cosas Y ya les Señalaban Su terreno Pero vendido No dado Porque a cada Quien Le señalaban Su lote Y ya le decían De aquí Para adelante Vas a ir A pagar A la tesorería Y el que no Pague Pues le quitan El terreno Y se lo dan A otro Que si pague Y decían Que de la presa Y que del Capulín Y del Tejocote Yo nunca supe De donde eran Pero Mi vecino Es de Tlaxcala Este Que te digo Que cría gallos Que criaba gallos Esos son De Tlaxcala Mi suegro Es de Contreras Quien sabe Como vendría A dar Para acá Lo echaría El río De los Dinamos Para acá Porque vino A dar Hasta acá Todos 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 son campesinos Y después Se fueron incorporando Y ya Pues se van incorporando A las fábricas A la construcción Unos a la plumería Herrería Si Todos A diferentes Carreras Pero Pero ya De aquí Porque todos Son campesinos Mi padre Son Es de Son de Puebla La familia De mi padre Y la de Mi familia De mi madre Son de Acá De Querétaro Todo eso Y aquí Aquí fue donde Se conocieron Y se casaron Y ya ¿Verdad? De ahí Entonces mi linaje Es blanco Y moreno Mis abuelitos De mi papá Son procedentes De Querétaro De Querétaro De Jurequilla De ahí Se compraron Primero Me contó una vez Mi abuelito Que allá por ¿Por dónde es? Por ahí Por el metro Escuadrón Un poquito más Para atrás Que por ahí Primero llegaron Que había Que había Así como Milpas Y ahí es Donde llegó A trabajar Mi abuelito Y acá Con los Con los Percos Acá Con los Ayuntando Así todavía Levantando La cosecha Así Si me platicó Una vez Mi abuelito Y que por ahí Llegaron Primero a caerle Así a vivir ahí Y después Vieron que estaban Vendiendo los terrenos Por aquí Y mi abuelito Siempre fue Bien chambiador De lo que sea Le entraba El bañil Cardinero De todo De todo Le entraba Mi abuelito Y se compró Su terreno Aquí en la Ramos Millán La única escuela Que había En Bramaderos Era una escuela Que estaba Al fondo Junto al rancho Digamos De La Cruz No La Cruz Rancho La Arenal Pero el rancho La Arenal Que es ahora La calle de T Luego da una vuelta A una cuadra Antes de llegar Al río Chirubusco Allí Ahí estaba Yo asistí Inclusive a la escuela A mi cuarto año Era una escuela Muy pintoresca Muy provinciana Porque era Vamos Como si fuera Una escuela rural Pero no era rural Tocaba la campana Y nosotros Para el recreo Para todo Pero A la hora del recreo Me refiero Salíamos de la escuela Todos mis compañeros El cuarto año Y cuál era Nuestro gran placer Como estaba Ahí cerca Al río Chirubusco Íbamos a Cazar ranas Ya que me acuerdo Que yo desde Chavito Allí en la parte De la delegación Estatalco Me iba corriendo Derecho 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 Entonces llegaba Yo al bordo Entonces me subía Entonces yo veía Cómo pasaba el agua Así La corriente de agua Para allá Entonces me iba caminando Entonces explotaba Cualquieras calles Y era otro río Entonces chocaban las aguas Y se levantaba el agua Muy bonito Entonces ya se iba Para allá Para el aeropuerto Se iba para el aeropuerto Entonces este De este lado De la calle Para acá De 60 metros Estaba construido Había casas de madera Con techos de cartón Y había muchas casas Ahí Muchas Muchos Muchos Cuartos Que hicieron la vecindad Y este Entonces el río Que está aquí Estaba así Estaba así el río De este lado Había muchas Chinampas Y de este lado Había unos Zornos Donde cosían Este ladrillo Entonces Era muy bonito De este lado Que mi papá En paz Descansa Me mandaba A cortar Quintoniles O Verbolagas O X cosas Sí Entonces este Así era La entrada De mi vecindad Así era La entrada De mi vecindad Que no tenía Pavimento En el suelo O sea Lo que Todo eso Lo que es La zona De la orilla Era el establo Hace años O sea Un establo De vacas Ahí donde 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 Se vendían la leche A nosotros Nos mandaban De niño Cuando vivíamos Con mi abuelita Ahí Vendían la leche Y te la vendían Muy rica Y ya De ahí Te hacían Tu atole O tu arroz Con leche Pues ahí había Las vacas De tu familia Chivas Y luego Se las llevaron Para el agrarista Y luego El del rancho Le decían Gringo O sea Sería gringo Sería mexicano Pero le decían El gringo Ese Tenía un establo De puras vacas Pintas Y hartas Haber tenido Como unas 60 Vacas Luego mi jefa Me mandaba Traerle leche Allí Cuando ya no Había allí Con tu jefa Me iba Para el ranchito Y ya Conseguía La leche Pues el ranchito Era este Una parte Donde había Cientos de vacas Que yo pasaba Por ahí Cuando me metía Al ranchito Estaban Ordeña Y ordeña Y ordeña Y entonces De este lado Había Había un este Había un corral Donde había Este Toros Entonces Estaba bien bonito Porque era Era un tipo Campirano Una cosa rural Dentro del dedo Fíjate Qué hermoso Era Bien bonito Y lo más Para allá Estaban los pastizales Que las vacas Iban a pastear Ahora es la Cuchilla Cuchilla Ramos Millán Todos eran Pastizales Que pasaba yo Porque mi papá Me mandaba A la pulquería Que estaba Una pulquería Que se llamaba La Atrevida Ahí pasaba yo así Y vi un oscuro Ay letura La llorona Me echaba a correr Y ahí llegaba Y ya regresaba No pues estaba padre La Gabriela Ramos Millán Empezó Pues como todas las cosas Digamos que Por la falta De recursos Empiezan Pero con un espíritu De lucha De superación Y venciendo Infinidad de obstáculos Que aparentemente Parecen Vamos Invencibles Pero con el esfuerzo Poco a poco Se va haciendo Y se va creando Se va transformando Hasta llegar A lo que hoy Es la Gabriel Ramos Millán Tanto la sección Tal como la sección Bramadero Ya eso implica Un símbolo Al esfuerzo De todos Sus habitantes Y que es digno De visitar Ha ido mejorando Ha ido avanzando Y ahora si que Como te vuelvo a repetir Tenemos todo Aquí a la mano La tortilla La comida O sea todo O sea ya no Falecemos Agua drenaje Porque antes Si Nosotros Cargábamos la agua Por aquellos árboles Había una llave Y de allá Nos cargaban Los dos botes En un palo Así como maroma Le dice una maroma Y se trae Uno o dos botes Y echaba Uno o dos Tres viajes Y ahora ya El gobierno Les hace canchas Para que vayan A jugar fútbol Vásquetbol Y antes no Pues ahí andaban En la calle Todos enlodados Jugando Pero Ahí todos enlodados Y ahora no Se van a las canchas Y Ya les tiene Las canchas Hasta con malla Para que la pelota No se salga Pues como no Va a estar mejor Ya ahora está Más bonito Me han contado De las chinampas Y de los ríos Que han pasado Por aquí Así como Como esta avenida Río Churubusco Que antes Que antes no era avenida Que antes Era un río Que así abierto Así fun Y de ahí Agarraban las tomas Para los sembradíos Igual que El entubado El entubado También dice Que antes estaba abierto Y que ahí también Amanecían Cada muertito Así No sé Seguido Amanecían los muertitos Y era Espesunante Porque Me contaban Que hasta Se aparecía La llorona Así Cosas feas Contaban Antes cada rato Amanecía gente Allí tirada Dentro del lodo Robaban Muchos Mucha gente Ahí Robaban Y El que se oponía Pues lo agarraban De la mano Lo chicoteaban Para el agua Y como estaba Y como estaba el canal Abierto Pues callaba uno Al lodo Pero ya ahora Está mejor Pues ya está tapado Con concreto No hay peligro Pues aquí dicen Que Yo veo en la televisión Que dicen Que hay muchos Garrateros Pero yo no creo Que hay barrateros Porque Yo tengo aquí Viviendo 40 años Y nadie me ha pedido Ni un cigarro Si pues Y este Pero pues antes Antes era bien padre Porque se agarraban Se peleaban Pero más se eran Entre ellos dos Pum 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 Y ya estuvo ya Que padre Pero ahora no Ahora te hecha la montaña Estás esperando Te ganan De los perros te jarras Y pum pum Te llamabas No ahora está muy peligroso Pelearse en la calle Si pues antes era bien padre Pero te dicen que Vámonos recio Pues órale Y pum 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 Pá Me dabas Que pa Te daba pues si No pero era muy peligroso Ahora ya Guárdame esto No No fue nada de broncas Dicen que antes Estaba más pesado Que el ambiente Era más rudo Todavía Porque antes Decían que Que así Los barrios Así se andaban dando Hasta con las coladeras Se levantaban Así en las cabezas Se dejaban ir Piquetes Había Como antes Había cada ocho días Sonidos Cada ocho días Muertitos Así estaba Estaba más pesado Y ahora Ya está más Bueno yo así lo veo No está más regla Ya no ha habido Muchos muertos Sonidos Ya casi no hay Más bien Son fiestas Pero así como Para que no haya No haya tantos desmadres El trío Por ejemplo Los Dandis Allí salieron de allá De la Gabriel Ramos Villam No es un orgullo Porque este equipo En realidad viene de familia Es el Deportivo América Este Varios de mis familiares Han jugado Practicar el deporte En este equipo Inclusive algunas personalidades Como el señor Rafael Inclán Un futbolista profesional El señor Sabanita Riberas Así lo conocimos De un equipo De la Unión de Curtidores También tenemos A otro cuate Que fue boxeador Victor Ramírez Este vive aquí en la 73 Son los hermanos Surrusqueta Que también fueron boxeadores O sea que Mi colega Ha tenido Buenos Buenos deportistas A Saúl El de la silla De los Paralímpicos De ruedas también Sí lo conozco Sé hasta su casa Donde vive Siguiendo con el boxe Aquí surgió un campeón del mundo Carlos Zárate De aquí de la Ramón Unidad ¿Tú lo conociste? Sí Amigos Bien padres Carlitos y yo Sí porque en realidad A veces me decía Me decía Sebastián ¿Cuál es tu valencia? ¿Pero es un marro? No voy a entrenar No tengo para Para irme a entrenar Sí como no A veces yo también le pedía Oye es Carlos ¿Pero es un marro? No voy a entrenar Oye Nos ayudábamos El Carlos Zárate Yo entonces Lo conozco bien A mi cañas Esta Aquí en Arena Coliseo En la estrella Pelearon Coyo Varias tomas frías Abajo yo iba Pascual Torvalencia Contra Salvador Lobito Lozano Ese cuate Me clavó En el segundo round Sí pues es que Me agarró Me agarró frío O sea que Me tiraron Ya lo paro Me tiraron Otra vez lo paro Me hace así Como que iba a pegar En la oreja Agua No hombre Sentí el engacho Me hace sentir Que me jalaron Una lona Paz Y caí Uno Dos Tres Que me levanto Ocho No no pues bien Y que si Vox Que se me mete El obito A que me va a acabar Pues ya Yo estaba así Pum Que lo conecto Pongo mi mejilla Se va para atrás Para atrás Yo voy a eso Verde Que tocan la cámara Tanta Hijo La torre Pues ni modo Que voy a mi esquina Me dice mi mamá Pascualito Valencia No te fages Ya ves que ya te tiró Pega muy fuerte Voxel Voxel Mucho ya Derecha Y lo cruces Y te sales No No te fages Con él Yo no hacía caso Estaba bien enojado Recuerda que me tocan La camanda sobre de él Y si no Tantan Pum Pa Pa Una vez Pum Que me meto Mero modón Que caigo Cuando Lanzas así Una lona Así encado Ella refería Y me cuenta Me agarra De mi estómago Me levanta Me lleva a mi esquina Fuera Esta fue mi última pelea Si ya dije No pegas tú Bueno Ya llevo seis años De boxeador Ya sé lo que es Estar arriba De ring No alcancé Mis sueños dorados De ser un buen Peleador Ganar mucha feria Andar bien vestidito Andar bien carrito Andar con lindas mujeres No se pudo Pero ni modo Me siento bien Gracias a Dios Eso fue ayer Mario Moreno Cantinflas Llega por los años Cincuenta Allá porque Hizo una unidad Exactamente Frente a la delegación Distacalco Fue a calle De T Y río Churubusco Pero donde está La asta de bandera De la elección Distacalco Allí hizo una unidad Se llamó la unidad Marimonio Cantinflas Muy bonita Para ayudar A atraer las personas De este De No duplex Sino unidad Unifamiliar Digamos De unas casitas Pero con esta forma También techo de dos aguas Lo indispensable Pero no Como ahora Que son pichoneras No Más o menos La salita El comedorcito Amplios Y me empezaba a ir mucho allá Mucho allá Porque aquí eran puras casas Casas de madera Muy feas Yo me echaba a correr para allá Y si nos daban chance De entrar De salir Y venir Porque había pastos De aquel lado Estaba muy hermoso Había muchos Mucho verde Muchos pastos Había cosas así Este Pilarcitos chiquitos Tienen altas canicas ahí ¿Sabes? A mi momento Mis casitas de Cantinflas ¿No? De Mario Moreno Cantinflas en paz descanse Y ahora pues ya Ya subió todo Ya hay muchos edificios Hay muchos comercios O sea que ya Ya bailó Pero pues Lo moderno sigue Lo moderno sigue Y pues Hay que estar en lo actual ¿No? La convivencia aquí en la Ramos Millán Es magnífica ¿No? Ya si lo podría decir Puesto que Todos los chavos que vivimos aquí Nos conocemos Aunque sea nada más Así de vista Y nos saludamos ¿No? Aunque sea Porque hemos vivido Ya sea la primaria O la secundaria Hemos convivido Así algún tiempo Y en la calle Más que nada ¿No? Así echando la retita Disfrutando ¿No? De un gallito No sé Chupando No sé Así Conviviéndolas ¿No? Vivir en la Ramos Millán Aparte de patinar Es un Es mi vida Aquí nací Aquí nacieron mis hermanos Y mis padres Son de los primeros pobladores Apenas hace 50 años Pues más bien Yo recuerdo Que este No por medio de mis padres Porque ahorita Haz de cuenta Que se está perdiendo eso ¿No? En el que tus padres Te digan El El Que hubo antes En cómo vivieron Y todo eso Pero por medio de otras personas Que conoces Gente grande Amigos de ellos Hasta Hasta ellos Como que te dicen No sabes que Aquí Inclusive aquí Donde era el ranchito Había vacas Había gallos Había Este Lodo Pasto Todo eso Donde es el canal Ahí había Corría un canal Y este Era canal de aguas limpias Que inclusive Ya después Lo taparon Pues sé que La colonia Se formó Por los padres Más o menos 50 años Eran chinampas Y pues Eran colonos ¿No? Que empezaron a migrar De varias partes De la ciudad O incluso Del interior De la república Porque estos eran terrenos Los más baratos O algunos hasta regalados Porque nadie quería vivir Por aquí Y así Se empezaron a hacer Los primeros asentamientos Las chinampas Todavía estaban ahí Del otro lado Entonces nos alcanzamos Nos alcanzó A nosotros Todavía Anteriormente Las casas Eran de Cartón De ¿Cómo se llama? Láminas de Asbesto Y yo me acuerdo Que me contaba un señor Que tiene arriba De 60 años Cuando él era pequeño Que pasaban los remolinos Adentro de su casa Se agachaban Y que de repente Volteaban Y ya podían ver El cielo ¿No? Que aquellos Eran fuertísimos Y ya nada más Iban los papás Corriendo por su techo ¿No? A 4 o 5 cuadros A 106 O donde fuera Porque pues los techos Se los llevaban ¿No? Bueno El patinar fue Empezó como Un pasatiempo Y después Y después se convirtió En toda una forma De vivir Y un estilo De vida Aquí en la colonia Empezó alrededor De hace unos Entre 18 y 20 años Tenemos varias Experiencias En varios amigos Que empezaron aquí A patinar Éramos chavos No teníamos Mucho varo Porque Estábamos en la escuela Y pues Trabajábamos Y hacíamos Miles de cosas Hacíamos truque Para poder tener Una tabla Unas llantas Porque era un deporte Hasta cierto punto Elitista Era caro Había nacido En las colonias caras Y para las colonias Como en la que nacimos Popular Era muy difícil Poder Tener las piezas Para poder Patinar bien Por lo mismo De que ya la juventud Ya está muy ¿Cómo te diré? Muy desapartada Muy maleada Todo eso Entonces Este Haz de cuenta Que ya ahorita Ya no Saben la historia De antes Ahorita Nosotros la sabemos Pero ya nosotros Como siendo padres Yo soy padre de familia Igual yo Estuve en las bicicletas Todo eso Pero yo Para que mis hijos Sigan Mi mismo ¿Cómo te diré? Este Mi mismo ejemplo Pues igual Les tengo que comunicar Lo que había antes Que no haya mucha violencia Que traten de hacer deporte Como lo que nosotros Hacíamos Lo que ahorita Ya no hay Ahorita yo creo que No sé Ya no hay mucho apoyo De la gente De que los chavos Ya prefieren Andarse drogando A que les digan No pues váyanse A hacer deporte O cabren con los de la delegación Les den un espacio libre Para que hagan deporte Yo este Pues también cuando Organizábamos Los Por así que los concursitos Y todo También nos tocó Todavía a nosotros Por así que una tablita Unos trucks Yo pues ahora sí que Desde los 12 años Empecé a agarrar la tabla A los 12 Pues ahora sí que Pues igual como Habían dicho Ese rato En otra entrevista También igual Por lo mismo Siempre nos corrían De las Ahora sí que De las calles Ahora sí que No podías patinar Ni en la banqueta Porque cualquier pretexto De que sabes que Que me la vas a despostillar Y X O porque éramos muchísimos Supuestamente Nos tomaban hasta como Vandalismo Sabiendo que esto Es también un deporte Creo que no No éramos ni vicios No sabíamos ni que era eso En ese tiempo Todavía no se veía Como ahorita Ahora sí que Que antes estaba Un poquito menos maleada La calle La verdad así como que Como que no nos quieren No nos quieren Así como Es que más bien así como Como guerra Que se ha presentado Desde antes Así como Te vas a la Y dicen No ¿De dónde De la Ramos Millán? ¿Qué haces aquí? Si tienes tu barrio Allí como que Todavía te chacalean Pero yo pienso Que exponerse a fronteras Pero Y así también Te vas a otras colonias Y ellos llegan aquí Y también Pasa lo mismo Los chacalean ¿Qué pasó? ¿Qué es aquí Si tú no eres de aquí? Es la fama Es la fama La que dicen Que ya Que porque se pelearon En tal calle Son malos Que ya Porque echaron bala Ya son malos No O sea realmente No es como Piensa No es como Lo dicen Porque realmente Si vivieran Aquí en la Ramos Millán Vieran Que es otra onda O sea que Aquí también Hubo cultura Hubo historia Un taxista Si te subes A su vehículo Y le dices Que te deja Aquí en la Ramos Millán Te dice Que te deja cerca Que no te mete Por lo mismo De la fama Que he tenido De los muertitos Y así De las guerras De la uña Más que nada Porque Si hay uña Y ahí hay Drogadicción Antes que nada Porque pues Estamos en la ciudad Y pues es un fenómeno social Que se ha presentado Y pues cada vez Bueno yo he visto Que ya cada vez Es menos No porque antes Antes yo si los veía Tumbadotes Así en esquina Igual ya no es igual Que antes Ya cambió La verdad Antes si estaba Un poquito Más criminal Aquí si robaban Ahora si que A la luz A la sombra Pero igual Ahora ya caminan Tranquilo O sea que no se dejen Guiar No el león Es como lo pintan Si no discriminan Ya mucho Ya ni los taxis Se entran Ya que tienen que dejar A los ejes Exacto Porque simplemente Vas por decir Por Coyuya Y les dice Sabes que este Llévame aquí a la rama No para allá No entro Y realmente León no es como lo pintan O sea Aquí todo está bien tranquilo Uno que vive aquí Pues igual Y se los puede decir A lo mejor Y no lo pueden entender Pero realmente Uno que vive aquí Y siendo de la banda Le puede decir Uno no Saben que Aquí no hay problema Aquí entran Con toda seguridad Son bien respetados Y bienvenidos Y es que es lógico O sea Si vives en otro lado No sabes en realidad Con los cambios Que han hecho O sea que ha pasado aquí Aquí ahorita ya puedes Caminar tranquilo Antes no podías ni caminar Ya a las 11 A las 12 Porque de hecho Hasta los conocidos mismos Entre Cábula y Cábula Una chelita Que se enojaban Si no les dabas Ahora ya está más tranquilo Ahora sí que ya Un poquito más Más caminable Y aunque salga Para otro A otro lugar Yo me regreso O sea No puedo estar así Mucho tiempo Así me vaya de vacaciones Un rato Yo me regreso aquí Si realmente Realmente Porque haz de cuenta Mucha gente Se va al Gabacho Ponto 1 Y que se va de mojero Pero no es lo mismo Estar ahora sí Que en su tierra Natal Donde tú naciste Donde tú pisaste Y sufriste un montón Sí Mi colonia pues la amo La quiero Yo cuando iba a pelear Fueras A los dos Tres días Ya me quería regresar Le decía mi mamá Y yo Cálmate Pascual Te voy a pelear No ya me quiero regresar De mi colonia Pega te vas a pelear Y sí Cuando llegaba yo aquí A las 106 Yo mi colonia La quería hacer Hacer una cápsula La quería tomar Comer Comer Tomar Porque me pesaba mucho Llegar a mi colonia Porque pues No pues sí Uno se enamora De su barrio Y este Para mí Significa mucho Porque El no estar luego Yo aquí Pues me siento Me siento así Como que no Estoy ahora así Como raro Como que Quedando en otro lado En otro espacio Necesito también Conocer gente De por allá Para sentirme Como familiarizado Como aquí ¿Verdad? Pero No pues Buen ambiente Hoy en día Aquí Que se encuentra En la colonia Yo he tenido Oportunidad De irme Para otro lado Y no Me hallo Con ganas Me he ido Con ganas De vender aquí Mi casa Para irme Para otro lado Pero Primero voy a probar Allá A ver si me aguanto Una semana Si quiera Y no aguanto Es que se acostumbra Uno al ambiente Este Bueno voy a decir Una poesía Que este Pues se dice En mi colonia Porque yo me voy a ir De mi colonia Y gracias a Dios No pude ir Pero Me entró la tristeza Y mi inspiración Y se llama Adiós calles mías Y dice Estoy muy triste Me voy de la colonia A la que yo Tanto quise Adiós calles mías Adiós compañeros míos Adiós Gran amor Que mi mente No borró Adiós les digo A todos Pero sé Que ni Un día van a pensar Porque dejo gratos recuerdos Que solamente yo Les pude dar No borró ¡Gracias!